Gonzalo Castillo recibió apoyo de más de 120 alcaldes y directores de distritos municipales en el día de hoy, a página completa, la firma de cada uno de esos directores y alcaldes. Pero que yo se lo dije a usted que Lionel se jodió a Lionel, a Lionel, a Lionel, ¿eh? Le van a dar con todo a Lionel dentro del PLD, tú lo vas a ver. ¿Y tú sabes cuál es el mensaje de eso? ¿Y cuál? El Plan Nacional de Asfaltado, que Gonzalo Castillo es que maneja eso. Y los alcaldes necesitan de ese asfalto para poder reelegirse la mayoría de ellos. Si no están con nosotros, entonces no le damos asfalto, porque esa es la vaina aquí, así que hay que hacerlo. Es a la mala. Lo de Gonzalo es a la mala. No, lo de Gonzalo no, el presidente y todo el mundo. ¿La tarjeta de solidaridad la está manejando un grupo de la gente de Lionel también a sí mismo? ¿Es la gente de Lionel que está manejando la solidaridad? Hay gente que consiguió tarjeta de solidaridad a algunas personas cuando Lionel era candidato, él fue presidente de este país. Y van al lugar y le dicen, oye, si tú no apoyas la reunión, te van a quitar la tarjeta de solidaridad. Tú tienes que venir a las reuniones. Y firmar y todo. Ah, para que te lo sepa. Ya, este pueblo se jodió. No, es entramos, entramos, entramos.